Bueno, creo que esa es una escena. ¿Y cuál es otra? Ah, nos tenemos que cambiar del estuario, ¿no? Sí, vamos a... Gracias, gracias compañero. Vamos a cambiarlos rápidamente con algún... con lo que corresponde a la siguiente escena. Y estamos con ustedes en tres minutos. Muchísimas gracias. ¡Ella! Así es la onda. Ella decidió. pasar más tiempo conmigo. Y aceptó pasar... aceptó mis... condiciones y aceptó... dejarme pasar más tiempo con ella. Mi mamá es una perra. Una pinche perra, clase mediana, ambiciosa, alcohólica. ¿Podrías ponerte... tu mano así? Aquí en la... No, no, no podría ser. Ya te víctimas. Mi papá me dijo una vez. No sé cómo dos padres tan... malos pudieron haber tenido sigas tan buenas. Obviamente lo decía por mi hermana. Ella es tan inteligente. ¿Tú también eres inteligente? Yo soy bueno para dibujar. Por algún día yo te llevo a hacer lo... en buenas enteras. ¿De dónde lo voy a ser grande? Bueno, yo te puedo... apoyar... económicamente. Sí, a cambio de qué. Porque a lo mejor te vas a la mierda. Ya, párale, no me dejas concentrar, ya. Ese no soy yo. Ya sé. Pensé que me estabas dibujando a mí. Pensé que por eso querías que me quedara. No, solo no quería estar sola. ¿Quién es? ¿Es alguien especial? No, no es nadie. ¿No sabes quién es? No existe. Yo lo conozco. Claro que no. Debí entrar a su casa un día. Es él, ¿verdad? ¿Quién es? Es uno de mis maestros. Nunca lo vi en tu universidad. Él no iría ahí. Entonces tus papás pagan todo lo que pagan por tu universidad, Mis papás no pagan nada por mi universidad. Tengo una de casita, ¿acuerdas? Él es un buen amigo. Me ha enseñado mucho. Lo extraño. Hay cosas que no sabes de mí. Cosas que me quitaste. Cosas de las que me alejaste. Cosas interminables. Entre tú y él, debe tener más de 50, ¿no? No es eso. Cuando lo seguí al café, parecían amantes. Tenemos una amistad muy especial. Me imagino. ¿Qué te enseña? ¿Por qué es tan especial? Hace que me cuestione. ¿Ah, sí? ¿Es para qué sea? No sé, no te lo puedo explicar. Él tiene mucha experiencia. Ha vivido mucho. Sabe mucho. Sabe decir exactamente lo que piensa y nunca había conocido a alguien así. Yo te amo más de lo que se podría amar cualquier persona. Lo sé. Esto es ridículo. Nos vamos a volver lotos aquí encerrados. ¿No podemos salir un ratito al café? Ándale, es ahora no va a haber nadie, por favor. Muchas gracias, muchachos. Gracias. Gracias. Gracias.